Hola, antes de iniciar, quiero agradecer al onceavo Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas por permitirme estar con ustedes el día de hoy presentándoles la siguiente ponencia, que se titula Potencia como relación y operación, análisis del conocimiento matemático para la enseñanza del concepto, que estará a cargo de su servidora Katia Camposucán y la doctora Lani Sosa-Modell, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Cabe ser mención que este proyecto forma parte de una investigación más amplia que estoy realizando para obtener el título de licenciada en la enseñanza de las matemáticas y la doctora Lani es mi asesora de tesis. Comencemos con los avances que hemos tenido hasta el día de hoy. Para ello, la estructura de la presentación será la siguiente. Primero, les hablaré en términos generales acerca de la problemática, posteriormente les presentaré el objetivo, los elementos teóricos que fundamentan la investigación, el método utilizado y por último el análisis de los resultados obtenidos. Iniciando con la problemática. Este trabajo de investigación tiene como interés analizar y delimitar el conocimiento matemático para la enseñanza de la noción potencia en educación secundaria. ¿Por qué la noción potencia y para qué analizar el conocimiento matemático para su enseñanza? Bien, nos llama la atención que en el currículo escolar y en los libros de texto se resalta la importancia de la noción potencia, no solo en contextos escolares, sino también su funcionalidad en lo cotidiano, haciendo a este como un contenido clave no solo en el eje temático número álgebra y variación, sino también indispensable para el estudio de situaciones exponenciales y logarítmicas en física, economía y otras ciencias. No obstante, a pesar de la importancia de la enseñanza-aprendizaje de la noción potencia, se han reportado diferentes problemáticas tanto en estudiantes como en profesores. Por una parte, en estudiantes se ha documentado que el aprendizaje de la noción potencia es únicamente como una operación, refiriéndose a esta como una multiplicación reiterada sin significado, lo cual conlleva a los alumnos a cometer errores sintácticos en el uso de las leyes de los exponentes. En cuanto a profesores, se han documentado diferentes problemáticas como una enseñanza basada en la parte operativa con un bajo nivel conceptual, rupturas conceptuales y la ausencia de argumentos sólidos cuando se trabaja con potencias que involucran exponentes no naturales. Cobo y Batanero 2004 argumentan que las dificultades de los estudiantes están fuertemente ligadas a la forma de enseñanza y conocimiento del profesor. Es por ello que en esta investigación nos planteamos la pregunta ¿Cuál es el conocimiento matemático necesario para la enseñanza del concepto potencia en el profesor de educación secundaria? Para resolver a ella, el objetivo de la investigación es determinar el conocimiento del contenido matemático para la enseñanza del concepto potencia en educación básica a partir de un análisis didáctico. Continuando con los elementos teóricos, el primero es el conocimiento del profesor para la enseñanza de las matemáticas. Existen diferentes enfoques o modelos para este, como por ejemplo, el que plantean Bell, Thames y Fields 2008 o el de Contreras, Montes, Climate y Carrillo 2017 y también está el de Pino y Godino 2015. No obstante, lo que nosotros hicimos para esta investigación fue analizar las dimensiones que ellos tenían en común, las cuales son las siguientes. Para el conocimiento del profesor para la enseñanza de las matemáticas, es necesario un conocimiento didáctico pedagógico y además el conocimiento matemático, haciendo referencia a éste como la comprensión conceptual y procedimental de las matemáticas, así como el conocimiento de las representaciones, aplicaciones y formas de pensamiento asociadas a los objetos matemáticos. Para esta investigación, únicamente nos centraremos en el conocimiento matemático. Las dimensiones del conocimiento matemático también son importantes y pieza clave para esta investigación. Aparicio y Aliados 2018 señalan que las dimensiones son tres, la conceptual, procedimental y estructural, en donde en la conceptual se requiere reconocer y enunciar a un objeto matemático más allá del escenario en que fue presentado originalmente, aludiendo a los significados, relaciones, asociadas a un concepto. La dimensión procedimental es aquella que involucra los procedimientos, algoritmos, técnicas, que se usan para resolver tareas matemáticas y las formas de representación de los conceptos. Por último, una dimensión más amplia, que es la estructural, es la que concierne a la abstracción de las ideas o propiedades esenciales de los conceptos matemáticos, así como las interrelaciones entre los conceptos de un dominio de conocimiento. En cuanto al método, el que se empleó fue un análisis didáctico, ya que éste tiene como objetivo la fundamentación, ejecución y evaluación de diseños didácticos, además de que ha sido pieza clave en investigaciones en matemática educativa y programas de formación docente. Un análisis didáctico se compone de cinco análisis básicos, el conceptual, de contenido, cognitivo, el de instrucción y el de evaluación o actuación. Para esta investigación nos centraremos únicamente en el análisis conceptual y en el análisis de contenido. Esto dado a que Rojas, Flores y Ramos 2013 hacen mención de las relaciones que tienen estos para proporcionar información sobre los aspectos del conocimiento matemático, tales como definiciones y propiedades, significados, procedimientos, relaciones entre conceptos, dominio de los conceptos en diversas situaciones, sistemas de representación y fenómenos donde se usan estos conceptos. Y bien, como se mencionó con anterioridad, en esta investigación únicamente se realizó un análisis de contenido y un análisis conceptual. Para el análisis de contenidos se hizo un análisis del plan de estudio y una revisión de libros de texto. Para el análisis conceptual se hizo un análisis histórico y epistemológico. Esto con el fin de delimitar y precisar la pluralidad de aspectos sobre los que se estructura el conocimiento matemático de la noción potencia. Pasando a los resultados, en cuanto al análisis de contenido y en el análisis curricular se detectó que la noción potencia es contenido clave para el eje temático número, álgebra y variación ubicado en segundo grado de secundaria. Además, se resalta la importancia del saber, tanto en lo cotidiano como en lo escolar, haciendo énfasis en que en lo cotidiano este permite comprender y modelar el crecimiento de la población, la desintegración radioactiva y el interés compuesto, además de otras situaciones que involucren un comportamiento exponencial o logarítmico. Además, en lo escolar, la noción potencia es un saber transversal para los siguientes cursos escolares, dado a que permite comprender las funciones exponenciales y logarítmicas, progresiones geométricas, que son conceptos centrales para muchos cursos de matemática universitaria que incluyen el cálculo, ecuaciones diferenciales y análisis complejo. Continuando con el análisis de contenido, se hizo una revisión de libros de texto. Para ello, se tomaron tres libros que son utilizados mayormente en el estado de Yucatán, los cuales son los siguientes. Matemáticas 2, Travesías de Secundaria, Devisiones Castillo, Pensamiento Matemático, Matemáticas 2, Espacios Creativos de la Editorial Santichana, y, por último, Interacciones Matemáticas 2 de la Editorial Pearson. Todos los libros son de edición del año 2019, y para analizar el tratamiento que se le brinda a la noción potencia, se analizaron tres rubros importantes. El significado asociado al concepto, las representaciones y contextos o prácticas que dan sentido al saber. Todos los libros, con distintas palabras, conllevan a lo mismo. Hacen notar a la potencia como una operación, haciendo énfasis a ella como una multiplicación reiterada, y demuestran cuáles son los componentes, base, exponente, y qué indican. Para ello, usan representaciones geométricas y numéricas únicamente en contextos o problemas de áreas, volúmenes y notación científica. Cabe se mención que, en cuanto a la notación científica, únicamente la usan para que logren escribir cantidades infinitamente grandes o pequeñas, y ese es el significado que se le da a la noción potencia. A manera de conclusiones, como ya se hizo mención, el significado otorgado a la noción potencia es como una multiplicación reiterada, brindando un enfoque procedimental al tratamiento y provocando una desarticulación entre lo conceptual y procedimental del saber, además de que existen rupturas conceptuales entre el tránsito de potencias con exponentes naturales y no naturales, ya que se toma como base la generalización para conceptualizar a la potencia, pero se termina recayendo en la memorización de leyes de exponentes, esto debido a que los contextos utilizados de áreas y volúmenes no permiten ver más allá del trabajo con potencias que involucran exponentes mayores a grado 3, negativos o fraccionarios. Es evidente que los referentes brindados en los libros de texto son insuficientes o limitados para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la noción potencia. En el análisis conceptual y en la erupción histórica y epistemológica, se reconocieron los siguientes puntos. Primero, la potencia se reconoce como una operación y como una relación matemática permitiendo delimitar la naturaleza epistémica del conocimiento matemático, además de que las rupturas encontradas en los libros de texto también fueron obstáculos epistemológicos, los cuales lograron subsanarse gracias a la generalización inductiva y lo exponencial. Para último y no menos importante, para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del saber, es necesario generar situaciones en contextos extramatemáticos que permitan al estudiante reconocer a la potencia como una relación matemática con comportamiento exponencial a partir de la generalización inductiva. A continuación, les mostraré unos ejemplos en donde se pueden reconocer estos resultados. La noción potencia tiene cabida desde las civilizaciones antiguas. Posteriormente, los griegos la utilizaron para dar sentido a problemas de áreas, longitudes y volúmenes, desde representaciones numéricas y numétricas. Quedaba hacer mención que estos contextos únicamente permitían trabajar con potencias que tenían exponentes de grado 3 mayores, no, tampoco negativos ni fraccionarios, lo cual fue una problemática que le interesó al GESEN. Y por ello, y tratando de subsanarla, buscaba generar un método el cual pueda utilizarse para hallar la suma de potencias de los primeros N enteros para cualquier potencia entera positiva. El GESEN trabajó a partir de casos particulares, analizándolos y abstrayendo regularidad de sus patrones en su comportamiento para posteriormente ir generalizando. En estas etapas, se puede ver la ruptura conceptual que se tiene entre los exponentes naturales y no naturales. Sin embargo, una pieza clave o un fundamento clave fue la generalización inductiva que utilizó al GESEN para poder encontrar regularidades de comportamiento que den sentido a la noción potencia. Basándose de sus trabajos, Rainer Descartes continuó con este proceso de búsqueda y para ello empezó con representaciones algebraicas, demostrando que la noción potencia no únicamente se podía representar numérica o geométricamente, sino también algebraicamente. Posteriormente, Wallis y Oresme se basaron de los trabajos de Descartes y el GESEN para poder continuar con la labor. Los dos llegaron a lo mismo desde dos contextos diferentes. Wallis, desde el estudio de sus fórmulas para polinomios y problemas de áreas bajo la curva, y Oresme, desde un contexto físico en problemas de magnitudes de velocidad en el tiempo. Los dos utilizaron representaciones geométricas, numéricas, algebraicas y gráficas, logrando con ello en sus trabajos plasmar lo que se interpretó a continuación. La potencia es una relación de aumento o disminución con un comportamiento exponencial de una cantidad o variable que se multiplica a sí misma. Ellos llegaron a eso a partir de analizar y abstraer patrones de comportamiento para poder encontrar regularidades. Entonces, aquí se demuestra la importancia de la generalización inductiva y además de lo exponencial, como se hizo mención con anterioridad. Y bien, gracias al análisis de contenido y el análisis conceptual que se realizó, podemos plasmar en términos de las dimensiones del conocimiento matemático para la enseñanza del concepto potencia. En lo conceptual, se reconoce que la potencia es una relación matemática que representa el aumento o disminución de una cantidad y también es una operación. En cuanto a lo procedimental, involucra operaciones, leyes, símbolos y signos para expresar a la multiplicación sucesiva de una cantidad. Realizar el proceso de potenciación requiere del uso y tránsito entre representaciones geométricas, numéricas, gráficas y algebraicas. Por último, en lo estructural, independientemente del contexto de uso y representación de la potencia de un número variable, esta es una relación que expresa el crecimiento o decrecimiento exponencial de una cantidad. Además, se puede reconocer que la potencia se relaciona con la multiplicación, la previsión geométrica, la función exponencial, etc. Ahora, analizando las conclusiones finales, gracias al análisis didáctico, se logró reconocer el conocimiento matemático para la enseñanza del concepto de potencia, dado que éste brindó información sobre los significados, contextos, prácticas y representaciones que dieron sentido al saber. Además, se logró reconocer a lo exponencial y a la generalización inductiva como idea articuladora y proceso socio-cognitivo para la construcción del conocimiento sobre potencia y cómo éstos ayudan a subsanar las rupturas conceptuales que se tienen entre el tránsito de los exponentes naturales a los no naturales. Estos hallazgos son referentes para la mejora de la enseñanza y aprendizaje del concepto potencia y se espera que con ellos los profesores logren reconocer a la potencia como una relación y operación. Cabe se mención que gracias a esta investigación se logró reconocer la ruptura que se tiene entre la naturaleza epistémica del saber y la naturaleza escolar, lo cual nos conlleva preguntarnos cómo desarrollar el conocimiento matemático para la enseñanza de la noción potencia en profesores de educación secundaria y esperamos estar aportando en esta línea con nuestros siguientes avances en esta investigación. Muchas gracias por su tiempo y espero leerles con sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.